Hoy tenemos a... ¡Ninoska! Tú, tú que quizás te piensas Que por tu amor Me despero No me... ¡Aplausos para Ninoska! Ey, señores, como son las cosas de la vida, ¿eh? Yo tengo una muchacha que identifica con este tema que me botó a mí Y yo quisiera dedicarle ese tema a ella Dile al marido que tú tienes ¡Ah, al revés! ¡Claro! Sí, sí, porque... Que ya no es una nina con este Con este moreno ¡Ninoska! Buenas noches, bienvenido a lo que es lapotenciamusical.com Buenas noches, pero qué rico, qué chulo se siente aquí, mira Ay, aquí hay una energía, una cosa sabrosa Es que donde está Dios siempre estamos felices Ay, amén, amén Mira, estoy contentísima con este 9 de hijos Estoy súper feliz Era algo que yo no lo planeé O sea, se dio Y lo hice Estoy felicísima de haber grabado salsa Esto no quiere decir que no seguiré cantando merengue Porque yo soy merenguera, mi amor, hasta el palito No hasta la tambora, sino hasta el palito Pero es alternar una cosa con la otra Y creo que hace mucho más amplio tu repertorio Y aparte de eso, amplía un área de trabajo De una forma maravillosa Pero, ¿y por qué abandonar a tus colegas del merengue? No, nunca ¿No te resultó? No, no, acabo de decir Que no voy a dejar de cantar salsa De hecho, yo tengo No voy a dejar de cantar merengue Merengue, perdón De hecho, yo tengo tres merengues hechas Y en momentos estratégicos Entonces serán los que se irán a promoción Pero ahora mismo estamos Estamos trabajando con Mío Primero Que es un arreglo espectacular Del maestro Franklin Catano ¿Y por qué no visto guay? ¿Qué raro que no hicieron? Porque aquí todo el mundo dice visto guay ¿Sabes quién es Franklin Catano? Yo sé que es un compositor Tío Mío Tío Mío Arreglito, uno de los mejores estudios aquí en Hackensack En Hackensack El director y todos El tipo de director El tipo es duro Tío Mío Tío Mío Por más acá Él es uno de los grandes saxofonistas De la República Dominicana Radicado aquí en Estados Unidos Y es propietario de Catano Midilar Que está ahí en Hackensack Y un tipazo De los pies a la cabeza Con un don de gente increíble Tiene una calma que lo caracteriza El dueño de los vientos Le dicen Sí, sí, claro Un maestro Un maestro Él es buenísimo Es una de las personas De los Arreglista Que sabe sacar lo mejor Lo mejor de mí En términos musicales Una pregunta Aninoska Grabas esta salsa Sabemos que eres merenguera Sí, señor Como dice Hasta el palito Entonces Piensas Que grabando esta salsa Le quiere llegar a otro público O simplemente grabas una salsa Porque es lo que está ahora mismo En la palestra musical No, mira Cuando Hubo el El avalancha De que todo el mundo Se lanzó a A hacer salsa Me estuvieron pidiendo Bueno, lirical es Es testigo De eso Me estuvieron pidiendo Que salsa, salsa, salsa Y yo decía que no En ese momento no Porque Cuando Todo el mundo Está haciendo lo mismo Como que Que a uno no le nace Además yo pensaba Que era una especie Como de un Una pequeña traición Como al A lo que te gusta No, a la dominicanidad Porque Déjame decirte El El Haber coqueteado Con la salsa Ha sido una cosa Muy fuerte Porque hubo una energía Tan Tan chula Tan especial Que Que me gustó muchísimo Ahora Como que tengo Unos pequeños amores Con la salsa Y esa tonalidad Que tienes en esa canción Pues Acaricia mucho El estilo de la Lupe Si se siente Esa fortaleza Mira Y de verdad Yo no sé Por qué me salió Como esa onda Eh Fíjate Fíjate Cómo Cómo salió El tema Yo estaba Dino Cállate Te está explicando Cómo está ese tema Cómo está llamadita A ver quién te está llamando Ahí Si tenemos una llamadita Mira a ver quién es A ver A lo buenas Hello Hola Hello Buenas noches Cómo están mis colegas Nananina El caballero Con Iván Le habla Ustedes saben quién le habla ¿Verdad? ¿Quién es? Yo no Le habla Yo sé Saludos Buenas noches Muy bien Mi corazón Muy bien Un placer Sí Mucho ¿Te acuerdas de la merengala? Sí Claro que sí Que me acuerdo Cuando yo tenía mi programa De merengala Sí Un programa espectacular Sí Yo te tocaba Siempre lo oído Cuando tú Estabas con Tocos ¿Te acuerdas? Claro que sí Me acuerdo Ay qué bueno Mira ni loca Te voy a decir algo Cuando yo era Cobarte De acobarte Si tú hubieras Sacado esa Salta Cuando mira Yo te había Pegado Te había Dado Tu Tu Yo sé Yo sé Suave Yo sé Se pone malo Sí Dígame Suave Suave ¿Cómo que se iba? No No Porque Porque El torino No 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 Entonces Explícanos Ese amor Que tú Acabas de obtener Me dice Como que hubo Esa magia Con la salsa Sí Hubo Hubo una magia La verdad Yo venía De recuperarme De una Cirugía De vesícula Y Franklin Catano Me llama Y me dice Mi artista Sálese pronto Que le tengo Una sorpresa Yo Sorpresa Yo sé Que es un arreglo Tampoco sabía Que ya estaba Hecho Pero yo Creo Que voy a Cantar Merengue Sí Y el día Que yo le digo Catano Voy para allá Tú tienes Tú tienes Chance Porque me voy Mañana a República Dominicana Y Y quiero ver Qué es lo que hay Para saber Irme programando Mentalmente Para de allá Para acá Entonces venir Con todos los poderes Y me dice Ok Venga Estoy listo Para usted Cuando yo llego Digo yo Bueno Y entonces Dice Yo te tengo Una bomba Que Digo yo Como Pues suelta El merenguito Ese Tú le vas Las letras Tú las conoces Porque yo le había Mandado el El tema Porque Tú sabes Que uno En el En el Trayecto de vida Uno tiene Amigos Y tiene gente Que Que conoces Que se quedan Prendidos de ti Que te tienen Cariño Que te tienen Afecto Y que siempre Andan buscando Una cosita Respetan Lo que tú Haces Respetan Te quieren Pero siempre Están buscando Como algo Para ello Aportar a tu carrera Y yo tengo Un gran amigo En Santiago De nombre Chuchi Stone Que es maquillista Y todo eso Que lo conozco ¿Cómo se llama? Chuchi Stone El nombre Nos daba otra cosa Que no fuera maquillista Maquillista Mi amor Eso daba maquillista Diseñador Pintor Si tú me decías Que eso era un político Te decían no No Político no Mi amor Él canta Baila Y se de patilla Sí Maquillista Mi amor Pues yo me sabía Las letras O sea Porque yo fui Que le mandé El tema Catano Para algún día Hacer Hacer un merengue Ya A él no le dio Merengue A él le dio Salsa Pues el asunto Que entro Y me dijo Déjame ponerle Por lo menos La bojía Para ir teniendo Más o menos Una idea De que lo que Él me lo pone Primero Digo Wow Pero eso está sabroso Me paran los Los pellos Digo ¿Cómo? Pues vamos a ponerle La bojía Le digo a Catano Déjame Yo nunca he cantado Yo nunca he grabado Salsa Déjame Soltar Buscar Sacarlo Déjame cantarlo Como yo lo siento Y entonces Después de ahí Tú me vas corrigiendo Las partes Que tú consideras Que no Tal vez el tiempo Porque tú sabes Que los ritmos Los tiempos Son diferentes En salsa Que en merengue Claro Y cuando entro Mi amor Que ponen aquello Con todos los pechos Así parados Yo dije Bueno aquí voy Papá Dios Acompáñame Que seas tú A través de mí Que cante Óyeme Y ha salido aquello Con esa energía Con esa fuerza Que Catano Dijo Sálteme de ahí No me hagas nada más Que ese se va a quedar Así Se va a quedar Guau No pero espérate Que yo no estaba caliente Dije Ni loca Déjamelo así Compláceme Vamos a hacer uno más Déjamelo así Mi artista Yo sé lo que le estoy diciendo Y digo Compláceme Por favor Déjame realizarme Déjame hacerlo De nuevo Lo grabé de nuevo Y me dijo Como quiera Me gusta Me el primero Guau Y o sea Lo que ustedes están oyendo Es la primera La primera interpretación La primera interpretación O sea Donde era como Calentando Tú te sentías Que estaba calentando Yo sentía Que estaba calentando Porque era la primera vez Que yo tocaba Que 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 cantaba Ese tema Y salió Todo esto O sea Que yo Entiendo Que fue algo Que Que salió A través de mí Guau Y eso se da mucho Porque Cuando el productor Está preparando La base Siempre la voz guía Siempre el productor Dice No me la muevas Déjala ahí Porque hay una voz Que uno nunca la hace De nuevo No, no, no Siempre Lo que pasa Que el que canta Realmente Por Por pasión O sea Canta por sentir Hay un sentimiento Que es que mueve Esa entonación Porque hay una cosa Una cosa es afinar Y otra cosa es cantar Con sentimiento Sí Son dos cosas Totalmente Diferentes Hay artistas Que son Los más Afinados Sin embargo No transmiten Esos sentimientos La gente No los recibe Con Con esa Y hay personas Que cantan menos Pero que te Te transmiten Saludos a Romeo Igual a mí Igual a mí Cuando yo canto Yo creo Tú canta Tú canta mal No Es que Ahí que viene La diferencia Que ella dice Cuando yo canto Yo transmito El sentimiento Porque yo no entorno Pero que hace Que transmite Claro Sentimiento de tristeza Algo que se Ni nos canta Yo sé que Es una realidad Es como Ese carisma musical Porque hay artistas Que no solamente Interpretan Una canción Sino que te hacen Sentirla Por ejemplo Algo que todos Conocemos Es lo que pasó Con la agrupación De Juan Luis Guerra Y 440 Cuando esta muchacha Que para mí Es una de las voces Maridalia Maridalia Hernández Para mí Tremenda Pero no le llega A la gente Yo creo Ella como que Ella tiene su público Ella tiene Sí pero como que Ella tiene su público Lo que pasa Que Maridalia es Es una mujer Muy fina Y no son Los mismos tiempos Tampoco Tampoco son Los mismos tiempos Pero ella tiene Un público Que cuando ella Hace un show Eso se llena Pero eso se llena De gente Claro ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? No, espérate No, no, no No, no No, no Esa gente 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 Los papás de los popis Bueno, yo no he visto Eso ni a kilómetro No Yo se llevará a unero Y no entiendo bien Ninosca Y si Quedó tan bien la salsa Y está tan bonita la salsa A mí me gusta la salsa Yo soy maniático Con la salsa A mí me gusta ella ¿Ella te gusta? ¿Qué? El esposo mide 7,2 Tiene pistola Y mata de lejos Bueno, no, no Yo no puedo Yo tengo que expresar mis sentimientos Como ella dijo Momento, momento Yo soy una mujer casada En mi casa Ah, toma Toma Sigue de fresco Yo te he dicho Yo te he dicho Y un hombre como yo Que estoy en inglés Ambelo Dale, Kun Ninosca Ninosca Salsa Ninosca Cuidado Ninosca en salsa Te noto la morda Cuidado Cuidado No, no es una morda Ninosca en salsa Pero ha sido una representante del merengue Desde su nacimiento En la música Se pega la canción Fue mío primero Y Dios te dice Ninosca No puedes cantar Un merengue más Tienes Que quedarte en salsa Bueno Dios no va a decir eso Un aplauso para Ninosca Se la pone así Mira Ninosca Ahora mismo En tu repertorio musical Con cuántos temas cuentas O sea Sabemos que hay uno de salsa Pero en merengue Ahora mismo ¿Cuántos merengues Tú interpretas Tú escribes Bueno Yo te voy a decir Hay muchos temas Que ustedes no saben Que yo los grabé Porque hay producciones Que se hicieron En aquellos tiempos Cuando se hacían Los Danos un ching De cuál El corito Que te viste ahorita Se fue volando Para allá Para los Nueva York Y yo llorando La visa De mis amores Se fue volando Para allá Para los países Y yo llorando De rabia Quiere morirse Con el tiempo Dijo que Ya está buena De la mente Si el pobre Sabe por ley Que el avión No tiene tiempo Se puede llevar Aza ¿Sabes? Se puede llevar Aza ¿Te recuerdo esa vaina? Yo Atención Catano Tú estaba mirando En la barriga De tu mamá Tú sabes que ayer Ayer precisamente Me dijo ¿Con quién hablábamos? Quizás los coros No sean iguales Con No, los coros No van igual Con Sugar Y Sugar me dijo Tú sabes que Volando para Nueva York Daría una buena salsa Sí Sí Te atrevas a Atrever un Un vino de salsa Vamos a Porque Vamos Vamos a ponerle un vino de salsa Y vamos a interpretar el salsa Tienes que ser Tienes que ser Tienes que ser Mi compromiso No Tienes que ser No Tienes que ser Tienes que ser No de la clave No de tú la clave Mientras tanto señores Pueden llamar 201-1096-1730 Llamen Hagan su pregunta Díganle que usted quiere Enamórenla Porque ya no es casada Fuera de su casa En su casa En la casa Vamos a ver Que me mandaría a buscar Espérate Que me mandaría a buscar Por un tiempo me creí Tiene que ser un poquito más rápido Un poquito más Pero un poquitito más Que me mandaría a buscar Por un tiempo yo creí Cuando conseguiste visa Y echaste un pieza el país Pasan Solo quise Solo Yo no sé en realidad ¿Cuál es trompetita? Yo soy trompetita Yo no cogí el instrumento Dale, dale, dale Porque en el coro Yo más quiero que llegue el coro El arreglo me tiene mal Espérate Deja que el enoca lo coja A ver Cógelo enoca tú Que me mandaría a buscar Por un tiempo me creí Cuando conseguiste en el coro Cuando conseguiste visa Queriendo ¿Qué pasó ahí? No, y que se acabó ahí No, no, no Déjalo ahí Porque después Se lo graba Después lo graban Ahorita parece una Que tal vez No sé el aire Tú sabes Ella es una abusadora Ahorita parece un locutor salsero Que quiere grabar Cuidado ¿Cómo se? Un locutor salsero Es porque tú miras el lirical Señora, aplauso para Ninozka Tremendo Porque mientras yo estoy De República Dominicana Al único locutor Que yo vi Cantando salsas Ya fue a él Mira, un complemento De parte de todos nosotros Para nosotros Ninozka Tremenda artista ¿Tú viste cómo La gente se puede adaptar? Yo tengo una pregunta Para Ninozka Aplausos Aplausos Dale, dale Yo necesito poner Esta musiquita Una musiquita De suspenso Porque lo que Lo voy a preguntarme yo Yo quiero que tú Piense bien Conteste ¿Tú me entiendes? Conteste No me azote Si viene Jesucristo Así De la tierra Así Y está frente de ti Así Ustedes son muy cristianos Sí, gracias a Dios Sí Y te dice Ninozka Te doy lo que tú Lo que tú pidas Fama Dinero Lo que tú pidas Lo que tú pidas De tu corazón Pero tienes que entregarme A un artista del merengue ¿A quién me entregarías? ¿Eh? A mí no me mire A mí no me mire Yo no estaba aquí Yo me voy a marrar los cordones Que no tengo Entregárselo Pero entregarlo ¿Qué malo? 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 Que el pala Para cantar es malísimo Malo Dame uno por favor Que la boletrina Yo no caigo en gancho Pues no es nada de uno Dime uno Dime uno Es que hay mucho Ustedes saben Hay mucho De uno Está un solo Está un solo Está bien De una femenina Está viendo una femenina De esa que está Está abatida ¿Verdad? Peor Una de las batidas Que están allá De las que están abatidas Tira una ahí Sin miedo Dame una batida De fruta Oye 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 ¿Qué pasa? Para mí nadie Está abatido Porque Lo que pasa Es que cada quien Tiene un tiempo Y Yo puedo durar Cinco o seis años Sin Sin que tú me oigas Sin que tú me escuches Sin embargo Yo estoy trabajando Fuera Fuera Y dentro De Estados Unidos Y Y para ti Yo estoy abatida Es posible Que para ti Ver que Concepción Esté abatida No Y es fácil Ella anda ahí Con esta muchacha Para arriba Y está acabando En Colombia En la rodilla Tiene que haber uno Tiene que haber uno Tiene que haber uno Que en el Palacio Nacional No lo quieran Sí Por lo menos En el tarima Cuando Ninozca Lo que pasa es que Ese es muy querido Por el pueblo Ay Y yo no lo voy a mencionar Porque yo no me voy a calentar No Pero a serio Así A serio Yo no lo voy a hacer No No Almajimbe No Ella no ha dicho nombre Es más Yo no voy a decir Para callar Cállale la boca Di el nombre Eso es lo que ustedes Quieren meterme en lío Cuando Ninozca Cuando Ninozca Que en par de semanas Se pegue fuerte fuerte Fuertemente Con esta salsa Y ya tenga La oportunidad De pegar Otro artista Del merengue ¿Cuál sería el primer merenguero ¿Cuál sería el primer merenguero que tú agarrarías? Vamos a hacer un featuring Vamos a ayudarte ahí Es que hay mucho Uno, uno Me elige uno ¿Cuál es lo que tú agarrarías? Dije Mira vamos a hacer un featuring Vamos a ayudarte Porque tú tienes que Vivir lo que yo estoy viviendo ahora O sea Yo lo voy a ayudar a él Sí Porque tú eres la que está pegada Qué fino Bueno hay uno que es Que es muy amigo mío Un amigo de todos los tiempos Que Dios me dé El artista ¡Ey duro! ¡Ey duro! Yo te voy a mencionar Uno que si tú grabas con él Lo ayudas Hizo Hizo un tema De Sergio Vargas ¡Ay! Un homenaje a Sergio Vargas Mi amor Muy duro Que dio catedra De canto Muy duro Yo te voy a mencionar Uno que si tú grabas con él Lo ayudas Rápidamente ¿Cuál es ese? Alaza Lo pega pegado Si él va contigo Porque es que De verdad que tiene Está de zapote la batida ya Ya no es lechosa ¿Tú qué? No, no Ey Pero de zapote Es un hater No, no Yo no soy hater Yo no soy hater Yo quiero No, no, no Ey, alaza es mío No, no, no Espérate, espérate Espérate Déjame decirte una cosa Si tú no conoces La trayectoria De ese chico Es mejor que ni habla Es mejor que ni habla Déjame decirte Bueno, yo no estoy diciendo Oye, porque quiero un feature ¿Qué? Ah, no, pero chulísimo Es un feature ¿Qué quiero? Yo feliz, mi amor Y con esa maquinaria Que él tiene detrás Ay, mamá Hay dinero Ella lo defiende a todito Y le faltan seis blogs ya Para terminar la casa Mira, ¿cómo así? Ocho meses pegando un huevo Oye, Ninoca lo defienda todito Sí, Ninoca lo defienda todito La Santa Teresa de Calcuta De la música dominicana No, lo que pasa Mira que es lo que pasa conmigo Que si yo tengo algo contigo Va a ser contigo No, señalame a Frank Porque él sí quiere algo contigo El de Chime es él Yo quiero algo contigo Mira Ahora, si nada más pregúntame ¿Cómo te gusta ella? Como talento, como artista Pregúntame Frank y Jay Dime Tenemos a Ninoca hoy en la casa Una merenguera De todos los tiempos Una artista Extraordinaria Que está ahora mismo Cantando la salsa Fue mía primero ¿Cómo te gusta a ti ella? ¿Como artista? O como persona O como talento O como Está adentro Esto me está matando ¿Puedo desahogarte? Sí, desahógate Ella me gusta como mujer Las redes sociales de Ninoca ¿Cómo están las redes sociales? Me pueden conseguir En Ninoca No, que nadie te consiga Tú eres mía nomás En su casa eres un marido Pero para afuera es tuya Con título de propiedad y todo Me pueden conseguir Como Ninoca Ninoca se escribe N-I-N-O-S-H-K De kilómetro A Ninoca Music Ninoca Música En Facebook Instagram Twitter En todas las redes Además Déjenme decirle Esta salsa Mía primero La pueden descargar En todas las plataformas Digitales En todas La voy a buscar ahora mismo En Spotify Tiene un equipo de trabajo Está filmada ¿Cómo está Ninoca Ahora mismo trabajando Su música y de qué manera La está trabajando? Mira, estamos en la mano De Gloria Artística Que tú sabes Que el que quiere sonar aquí Tiene que buscarse a Gloria Y su equipo Si no, no está en nada No tengo una casa disquera O sea Estamos haciendo Este es Compraventa mi propio esfuerzo Con mi propio Peculio Peculio Ya estamos a mitad de año Como quien dice Para las actividades También pueden Comunicar Se pueden comunicar Con Gloria Artística Eso viene Me entrenando Lo va buscando Ya tenemos la salsa Ahora mismo Tiene plan Y ahora está En producción De otra salsa Viene otra salsa Porque vamos a hacer Una mezcla En un álbum Tanto de salsa Como de De Merengue Porque también Tenemos una bachata Tenemos mía Primera bachata Que si ustedes oyen eso Se dan un solo Vamos a hacerlo en bachata Vamos a hacerlo en bachata Vamos a hacerlo ¿Qué tipo de bachata es? Nananina No me hagas eso Tampoco me hagas eso A la mujer aquí No Defiéndeme Por ahí viene el negro ¿Qué se ve que eso? Yo lleno los tazos Somos de bola Bueno señores Dejan y nosca Aquí queremos Darles las gracias Artísticas Tenemos el número De teléfono ahí El número de teléfono De Gloria ahí 646 648 67 86 Una vez más Respito Respito Y respito Porque estoy respitiendo 646 648 67 86 La señora coja Busca el lápiz 646 Guión 648 Guión 67 86 Comunícate con Artín Gloria Hay algo que quiere añadirle Para que tu público sepa Mira quiero darle las gracias A toda la gente Que ha estado Apoyando este proyecto Apoyando esta salsa En República Dominicana Están los salseros Los locutores Salseros más duros Que son Está Piloto Durísimo Muy duro Este piloto está Chino Méndez Mi hermano Chino Méndez Pero cuál El de Tremendo Santo Domingo Santo Domingo El único El tremendo Hay Chino Méndez Boston también Que es la mega de Boston Chino Méndez Chino Méndez Chino Méndez Chino Méndez Pero hay uno premio Ahora que viene En República Dominicana Te hicieron la invitación Lo que pasa es Que yo acabo de llegar De República Dominicana Ahora Duré tres meses allá Hay cosas Trabajos que tengo que hacer aquí Y no puedo Yo creo que no regreso Hasta septiembre ¿Cómo tú vas a mantener Una mujer así Franquilla Hay tres meses Santo Domingo Tú no aguantas Mantener una mujer Así Oye Pero esa mujer Se me va por tres meses A mí yo me cae como Esto la que hace Tú estás loca Tú estás loca Y hay que mandarme Yo te mando Yo te mando Y cheque Pero más de 10 días No me puede durar Como Ninozka Está de la mano De Artística Y como nosotros Siempre lo hacemos Y apoyamos 100% El trabajo de Artística Por ser tan seria No te metan En el proyecto No La canción de Ninozka Va a estar programada En lo que es LPM Radio A partir de mañana La van a escuchar Cada cuatro horas No Cada una hora A mi esposa Cada una hora aquí No somos locos Yo me comprometo A poner a sonar Cada cuatro horas En el IPMRadio.com La programación A la gente Un aplauso señor A la gente A la gente que nos está escuchando Bueno Ninozka Si dejamos que Frank DJ abre No Deja que diga Kun No sea envidioso Deja que muestre su amor Soy demasiado Para Frank DJ Un hombre soltero Mano Que no le hace caso a nadie Déjame a mi DJ ahí ¿Qué te pasa? Tú no ves Yo puedo yo no estoy así ahí Me pueden dar 18 mil Espérate 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 Hello No no Ese Frank DJ relajando Sáquete un programa Llévatelo Kun mejor Llévatelo Kun Gracias a ustedes Por invitarme Gracias Y a todo el público Que Mío Primero Está En todas las plataformas digitales Bájelo Para que se lo goce Y se lo baile Y se lo requete baile Y también Para que me apoyen Disfruten de esta canción Gracias Mío Primero Ruffo Se de laughs Novo Si te hagas En todo el público Entonces Y el sector